Hola a todos En el vídeo de hoy vamos a ver un nuevo juego aquí en el canal y se llama Legends of Runeterra Es decir que llevo solamente una semana y poco jugando así que soy bastante novatilla Así que si me vais a hacer cosas raras pues es por eso Pero bueno, he escogido una baraja de cartas que es esta de las profundidades No se yo que tal va a ir A ver, normalmente aquí tienes que quitarte las cartas que más nivel tienen pero bueno, yo me quiero guardar a ese nuevo Tilos por si acaso Bueno, pues ya hemos ganado ¿Habéis visto? Muy fácil, es una baraja Maravillosa Bueno, yo creo que vamos a probar otra vez ¿No? Bueno Pues Nada Es decir que hay gente que cuando ve esta baraja se desconecta se desconecta Porque la verdad esta baraja es bastante cabronceta Yo normalmente gano bastante con ella y eso que soy una novata Así que pues no sé ¿Se habrá sido por eso? ¿O será que le ha surgido algún imprevisto? No, pues creo que nunca he jugado contra Así que no sé ¿Qué tal será eso? Bueno, pues aquí lo mismo Voy a quitar esa de en medio y esa otra me interesa Bueno Para los que no sepáis cómo va este juego pues es un juego de cartas y la parte de abajo es la mía y la parte de arriba es la del otro jugador Entonces pues vas usando cartas Esta baraja en particular de lo que más va es de ir tirando cartas aunque parezca contraproducente Es la forma que tiene Maokai este de aquí de subir de nivel y también Nautilus debe ir a las posibilidades Aunque parezca una faena estar tirando cartas Pues Bueno, pues nada Pues nos ha matado Qué bien Será cabrón Bueno La parte de abajo esto que veis 19 es como mi nexo por así decirlo y la de arriba es la de él Así que el que antes llega a cero obviamente pues pierde Ahí no es un poco mal de momento Vamos a sacar a Maokai Porque cuando sacas a Maokai cada vez que sacas uno variado tiras cartas y es lo que queremos ahora Tirar cartas Nos faltan siete para ir a a las profundidades No, por lo menos Vamos muy mal Ya podemos empezar a hacer movimientos porque si no y ahí acabamos llegando a las profundidades Así que ahora es momento de atacar Vamos a intentar quitar a este maldito Fizz Seguramente te hará un mechizo para defender o no No sé Sí Madre mía ese Fizz ¿Ya puedo sacar a él? No No me va a dejar Me va a ganar porque esto que veis así esta unidad de aquí arriba que tiene 12 es elusivo lo que quiere decir que solamente unidades de ese tipo pueden defender Nadie más Y seguramente Marcex se me arruinando no querrá querrá atacar directamente ¿De acuerdo? No. No. Nos revienta. Buah, onda. ¡No te lo debes! Bueno, pues hay que probar otra Hay que ganar Si no llega a tener esa carta De subirle tanto De estatus No hubiera tenido más difícil Lo podemos ver ahora Supuestamente Haces eso, quitar las cartas más grandes Para que te den unas de menor De menor importe Porque veis aquí pone 1, 4, 6, 3 Todo eso es el maná que te cuesta Sacar una carta Y supuestamente al principio Tienes que quitar como las de más nivel Y dejarlas para luego Pero bueno, a mí siempre me sale al revés Venga, a ver si la otra persona Hace ya lo que tiene que hacer Bueno, pues como veis Tenemos solamente 1 de maná No podemos hacer nada Nada más que tirar cartas Ahora sí que podemos sacar este Ahora es su turno Bueno, pues ya hemos ganado ¿Qué pasa, no? ¿Habéis visto? Este, esta baraja Es la leche Madre mía, no hay manera, eh Bueno, a ver si ahora No se rinden O no nos ganan Venga, la tercera va la vencida Pues esta es la cuarta Fuera Como veis hay cartas de personajes Y hay cartas que son como de hechizo De momento De momento no podemos hacerle una mierda Nada Pasamos Nada, seguimos sin poder hacer nada Pero bueno Por lo menos podemos usar hechizos Lo que hace es reducir el coste De los monstruos marinos Ese hechizo Y sigue sacando Pues nada Ahora ya sí que podríamos sacarlo Vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Como veis Estamos a 16 partes De 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 Ahora 12 Con eso lo que hacemos Es hacerle vulnerable Entonces podemos A esa carta Para atacar Y además nos va a dar Una carta extra Si lo matamos Que deberíamos matarlo Ah 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 No es el que nos congelen Claro Es la cabrón Hech Aging Ancient things Trapped In the ice Ahora decidimos atacarnos porque tenemos ahí una carta bastante fuerte Ahora es nuestro turno de atacar, como veis aquí en la derecha hay una espada que te indica de quién es el turno de atacar Así que a ver si... venga Es su turno, está pensándolo mucho Una vez hasta nuestra carta le dice estoy cansado de esperar Se la acaba Tengo que salir de aquí ¡Gracias! Avarosans, ¡stand together! No lo sabía, nos va a congelar porque no... ¡Por supuesto! Nos falta solo uno para llegar a las profundidades, esto va a ser lo siguiente. Y ahora veréis que los marinos cuestan menos y tienen más vida. ¿Veis? Han llegado a costar cero. Así que ahora vamos a empezar a sacar cartitas. ¡Oh, será cabrón! Pues no, no vamos a sacar cartitas porque nos ha jodido. Nos falta tirar... Cuando Maokai sube de nivel, cuando has tirado 25 cartas, le quitamos casi todas las cartas a ellos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tirar esto y con la siguiente carta... Ya deberíamos conseguirlo. Y una vez le quitamos todas las cartas de aquí... Porque ahora le quedan mentiras. Cuando este suba de nivel, le quedarán 4 o 5, creo. No. 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 Vale. Ahora veréis lo que hace Y ahora le quitamos Y si te quedas a cero cartas pierdes Así que ahora lo tiene mejor vida Esta carta cuando la sacas Este se come a alguien que tenga menos vida que él Se lo está pensando mucho Y te la vuelvo a quitar Ha ha A true failure and welcome Y sigue sacando patitas Stay back Buscan 4 y a él 3 Madre mía que desesperación lleva encima este tío Tiene menos todo lo que puede Pues vale Y No 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 Gracias por ver el video. Esto lo que hace es crear cinco cartas diferentes a coste cero. Bueno, Magia, yo creo que sabes que has perdido. Ahí el saludo. Muy bien, lo has ganado. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os guste este juego. A mí, la verdad, me tiene bastante viciadilla. Y está muy guay porque tienes un montón de zonas diferentes. Cada uno tiene sus propias cartas. La verdad que está muy guay. Como veis, las cartas están aquí. Y aquí tienes campeones, etc. Está guay. La verdad que está guay. Así que nada.